Bueno, mira, aquí tembló muchísimo y ha habido ya, creo que dos réplicas, y en cualquier momento va a replicar otra vez. La gente está... ¡Ay, madre! En el momento pensé que estaba temblando ya. La gente está asustadísima, no han dicho nada por la radio, ni por la televisión, ni por ningún lugar, no han dicho absolutamente nada. Y el temblor fue bastante fuerte, bien fuerte, porque todo sonó y todo se movió y aquello ha sido terrible. Bueno, ya te digo, la gente está bastante asustada y bastante asustada. Y todo el mundo está asustada, ¿tú sabes? Por lo que tú has visto, ¿has visto algún daño que se vea de la calle, alguna casa con daño fuerte? Bueno, ahora mismo yo estaba aquí afuera parada y vino una persona y dijo que en su casa se cayó una pared. En la parte del Caribe, porque yo vivo en la parte sur de Guantanamo, en la parte del Caribe, dice que la gente está más asustada y que yo no vivo esos dañitos. En la parte del centro del pueblo, hay cristales de tienda que se han trajado, de restaurantes, han caído ladrillos y pedacitos de construcciones viejas. Y algunas cuantas, pero no he podido ver, porque no he podido salir de aquí de la casa, pero los comentarios que hay es que han habido esos pequeños estrellitos. Hay algunos lesionados, creo que en Baracoa hay lesionados, por aquí por el barrio, gente que se mandó a correr y se dio sus golpes y esas cosas. Pero no de que le hayan caído paredes arriba ni nada. Y la gente está bastante asustada y... Tenemos todas las puertas abiertas, todo el mundo tiene las puertas abiertas. La mayoría de las personas están fuera de la casa. Algunas de las que tienen alguna cosa que hacer dentro de la casa están ya dando los últimos sopes para salir. Es suerte que ahora estaremos fuera de la casa. Tú sabes que esto es impredecible. Sobre todo te recomiendo... Está temblando, espérate. Está temblando en este momento. Está temblando ahora. Ah, ajá, sí, ya, ya se calmó. Pero está tembló en este momento. Mis hijos están afuera con un pego mío. Pero en este momento acaba de temblar. Replicó.